Estamos aquí para retransmitir en directo, pues es la primera vez que va a volar un aparato, un dron, un dron que es un helicóptero, el Ingenuity Mars Helicopter de la NASA, se van a hacer unas pruebas y hemos invitado a nuestro amigo Oriol, que está al otro lado y que nos está ayudando un poco con esta retransmisión. Oriol, de nuevo muy buenas, oye y perdona todos los fallos que estamos teniendo, son cosas del directo que vamos a intentar solucionar para que no nos vuelvan a pasar, pero bueno, esto como sabes, como todo en esta vida es aprendizaje. Ningún problema. Y nada, bueno, estábamos hablando que el helicóptero este, que es todo un reto, ¿no? Volar en una atmósfera, estamos hablando que se ha tenido que tener un diseño especial en lo que son las palas del helicóptero, que son más grandes que los demás por la falta de densidad en Marte. También hemos hablado de la necesidad y el reto también tecnológico que suponen aguantar las altas temperaturas que hay que hay en Marte y bueno, en líneas generales. Las bajas, las bajas, que he debido a hacer altas, bueno, las bajas en las bajas temperaturas por las noches tan largas que hay y bueno, y la forma que tiene de cargar las baterías, ¿no? Que es otro de los retos, de los retos que hay, que a través de la nave nodriza, pues se apoya y se recarga. Por lo que nos has contado, Oriol, el vuelo va a ser muy corto, ¿no? Va a ser un minuto, dos minutos, no más. Sí, ahora mismo no recuerdo cómo estaban porque tuvieron problemas con el software, pero la idea era primero hacer una versión donde hacen un spin de los motores y levantarse. Otra versión donde se levantan, creo que a unos 3 metros, se quedan estáticos y luego descenden en el mismo punto. Y si esto funciona, luego realizaré vuelos donde ya se puede hacer, ir hacia ciertas zonas, inspeccionar y evaluarlo. Oye, Oriol, y esta, la forma de volar, es igual, ¿no? O sea, de lo que yo sé, ¿no? Y de lo que he probado, de lo que he probado con los drones, ¿no? Que es un sistema que está teledirigido, tú tienes una cámara y te va mandando las imágenes y tú, en base a eso, pues vas haciendo una navegación o programándolo, ¿no? Que tienes la posibilidad de programar un vuelo concreto, tienes la posibilidad de aterrizar y programarlo en un... Es muy parecido. Lo que hacemos nosotros, ¿quieres decir? Sí, con lo que hacéis vosotros, porque, hombre, yo entiendo que hay una barrera técnica, ¿no? Que es lo que tarda la señal en llegar a Marte y volver, ¿no? Porque, de hecho, lo curioso de esto es que realmente todo esto ha ocurrido a las 9 y media de la mañana. Y estamos haciendo como una retransmisión en directo de algo que ya ha sucedido, ¿no? Las incógnitas del espacio, ¿no? Del tiempo. Hay Marte por la distancia y hay unos cuantos minutos, depende de la zona, porque Marte hay un momento que lo tienes cerca y otro momento que está en el otro lado del Sol, entonces creo que hay entre 12-20 minutos y puede llegar hasta entre 6 minutos y unos 20-40 minutos, depende de dónde esté situado Marte. Entonces, a las operaciones robóticas, a diferencia de la Luna, que en la Luna tienes un delay de unos 2 segundos, 2 segundos y medio, entonces te permite más o menos teleoperar las cosas, en Marte no, en Marte lo programas y luego se ejecuta. Entonces, son misiones automáticas. Al dron, de la misma forma que nosotros también, como trabajamos en carga, nosotros no pilotamos los drones, los drones se pilotan a sí mismos. Entonces, tú le mandas un flight plan... Bueno, pero perdona, perdona un inciso. Pero, hombre, vuela por sí mismo, pero alguien los tendrá que programar, digo yo. Exacto. Claro, pero quiere decir que no está teleoperado, sino que se autopilota a sí mismo. Hay una preprogramación de la misión, en nuestro caso, por ejemplo, para misiones de carga, el dron te despega y le dices, pues mira, subes hasta 20 metros, te alejas un poco, luego acabas de subir. En nuestro caso, luego tenemos que transicionar a modo avión y luego se van pasando por ciertos puntos de GPS. Puedes cambiar la velocidad, puedes cambiar la altura. Entonces, hay una misión que es la que se le carga al dron y dice, bueno, ejecuta esta misión en específico. Las primeras misiones del dron, la primera va a ser hacer un spin de los motores durante unos segundos... Perdona, perdona, un spin o... Sí, hacer rotar los... Perdón por el lenguaje medio inglés. Sí, no, no, no. Hacer girar los motores sin levantarse del suelo. Para confirmar... El dron tiene ciertos sensores, entonces, con la información esta, puedes ver si los motores están girando la velocidad que tienen que girar, si los motores se sobrecalientan, si el consumo es el que está esperado. Entonces, una vez se hace esto y se diagnostica y no hay ningún problema, le puedes decir, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a volar. El primer vuelo va a ser muy sencillito, va a ser un take-off, sube hasta 3 metros, desciende y aterriza. Nada más. Bueno, entonces el dron se queda parado, se recargan las baterías para hacer un vuelo más complejo. Nada más, pero y nada menos, ¿no? Pues es todo un reto tecnológico. Oye, tengo una curiosidad que quería resolver, porque yo soy un gran aficionado a la náutica. Y estuvimos haciendo una prueba con un dron y la verdad es que desde un barco es bastante difícil, ¿no? Porque, claro, se mueve, ¿no? El barco. Entonces, claro, como están diseñados para que toman y despegan, ¿no? Desde un solo punto. Eso, ¿cómo se resuelve en movimiento? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, claro, hay una gran dificultad, ¿no? Porque se está desplazando, bueno, me refiero a un barco aquí, como puedo, como me puedo referir a otro tema. Porque, claro, lleváis sistemas que son anticolisión, ¿no? Que llamo yo, que tiene un sistema, un sensor de cuando te vas a acercar y tal, se aleja. Y luego, claro, si está cualquier cosa está en movimiento, esto que nos estabas comentando, que viene a raíz de lo que estabas comentando, ¿no? Que al final todo es el programa. Pero existe el vuelo manual, entiendo yo. Sí, claro, cuando se puede volar en manual o en automático. Pero en cualquier caso, los drones que son un poco más avanzados tienen soportes y si tú estás volando manual pero tienes algún problema, le puedes pedir al drone que vuelva a casa. A veces el drone lo pierdes de vista o si no sabes volarlo bien, puedes quedarte perdido. Entonces, hay una función automática donde le dices, en inglés se llama el Return to Launch, el RTL, y si tú le das al botón de que vuelva, el drone por GPS vuelve hasta la posición inicial y desciende. Claro, esta posición inicial es desde donde has despegado, pero si estás en un barco y el barco está en movimiento, necesitas un segundo sistema que le vaya actualizando el home, la posición de casa, le diga, oye, esta posición de casa ahora mismo ha cambiado porque el barco se ha movido. Entonces, necesitas un segundo GPS. Si lo estás pilotando desde un móvil o tienes una estación donde esta información está actualizada, esta información se puede actualizar en el drone. Pero si el drone no tiene estas capacidades, si tú le pides al drone que vuelva a casa y aterrice, va a aterrizar en el agua probablemente. Pero es que son limitaciones de software o de hardware. Un poco de ambas, porque necesitas un hardware donde la estación base sea un móvil o algún sistema que tenga un segundo GPS, que se vaya actualizando y que luego esta información se la pase al drone. Entonces, si tú tienes un segundo mando, que puede ser un teléfono móvil, o tienes un mando que va conectado al teléfono móvil y este teléfono móvil coge la información del GPS del teléfono móvil, puedes actualizar esta información. Y ya más avanzado sería, se están haciendo para transporte de paquetes, el transporte marítimo, poder aterrizar en un barco en movimiento. Y ahí ya no es simplemente pasarle una posición, sino es pasarle una posición y una dirección en movimiento, para que el drone sea capaz de adaptarse al movimiento del barco, acoplarse y poder aterrizar en movimiento. Y esta parte es todavía más complicada. Muy bien, pues nada, estamos viendo que se siguen en directo. Vamos, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa de tres minutos, ¿vale? Y volvemos otra vez, ¿te parece? Perfecto. Venga, muchas gracias. Flying on Mars is very difficult. You guys have heard it before, it's less than 1% of Earth's atmosphere, and that means that we have to have something really lightweight for us to overcome that mass to generate enough lift. And, you know, kudos and thank you very much to our friends over at Air Environment who designed and built this custom rotor system that is super lightweight. Each blade is less than 2 ounces made of composite material for that very reason, and it spans the distance. The wingspan of this helicopter is 4 feet tip to tip, so that's about, that's 1.2 meters. That's super large for something that's essentially carrying the size of a tissue box, just to give you a frame of reference. And in addition to that, generating enough lift involves having high RPMs, so we're flying at, on an average of 2,500 RPM. 2,500 RPM. I just want everyone to sit with that for a minute, because here on Earth, helicopters go 400 to 500 RPM, so that is so much faster, Taryn. It's incredibly fast, incredibly fast. Every detail on this vehicle is made and designed for it to be the most efficient. We are beginning to see data products. We will continue to watch data products as the full set comes in. All right, Taryn, well, we just heard from Michael that they are taking a look at the data just starting to flow into the Deep Space Network antenna on Earth. What happens now that the rover has started sending that data? Yes, so for those of you at home, the Deep Space Network is our giant communications network. This is downlink. Early indications, data products look nominal. We'll continue to wait for the full data set to arrive. In the meantime, I'll explain a little bit about the Deep Space Network, and that it's our main communications tool to communicate, talk to our ingenuity helicopter from across our solar system. So our downlink lead just announced that data products have just started to arrive, and that they look nominal, which is a good indication. While we wait for the full data set to arrive, we'll wait. I guess that's what we'll do. We'll wait in the meantime. And we'll answer another social media question along those lines. Jose on YouTube asks, how long does it take for the video signal from the helicopter to reach Earth? Jose on YouTube asks, how long does it take for the video signal from the helicopter to reach Earth? Yeah, so that goes into having that very long distance between Earth and us. So Tim touched on this a little earlier, and that's why we have this delay. So the helicopter flew earlier, and similarly, whenever we send data, it's the same process, where there's going to be a delay of when we run the data and then when it hits Earth. So it's about four hours from when something is executed to when we receive it. For larger files, though, sometimes that can take longer, so it all depends. But today we'll be receiving images, still images, of the helicopter. And I know. Mientras que... Oye, tu empresa, ¿a qué te dedicas en la empresa? Nosotros fabricamos drones de transporte para poder enviar paquetes. Puede ser un paquete medical, para muestras de sangre, para mandar en general productos médicos y en el futuro otras cosas más mundanas. Sí, pero ya tenéis, ya estáis haciendo, ofreciendo este tipo de servicios. Sí, estamos a... Es un... Estamos en los días tempranos del transporte de drones, pero hemos hecho bastantes demostraciones y hemos hecho pruebas. Entonces, nosotros lo que fabricamos son drones de despego vertical, o sea, que parecen un avión, pero tienen cuatro hélices, despegan vertical y luego transicionan hacia lo que sería un vuelo tipo avión, lo cual lo hace más eficiente. Oye, ¿cómo ves el futuro de todo esto? O sea, ¿tú crees que en breve Amazon irá repartiendo paquetes con drones y todo esto? He visto un reportaje muy interesante que de vez en cuando lo ponemos aquí en la versión de Digital Televisión en África, precisamente, para llevar medicinas de un lado a otro a sitios remotos, que la verdad es que... es que soluciona muchos problemas que hay con el transporte de este tipo de mercancías, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? Pues mira, hace tres semanas estuvimos en Senegal, en el sur, que hay un delta, hay una ría que se mete para adentro, y hay un río y hay un delta muy grande donde hay pequeñas islitas, que es una zona un poco más... es una zona menos desarrollada, entonces ahí no tienen mucho interés en poder enviar productos médicos entre islas. Estamos hablando de unos 30, 40 kilómetros de distancia, como mucho. Entonces, estuvimos haciendo un test, demostrando que la tecnología es más o menos capaz y que se puede repetir. Y creo que va a empezar donde haya más valor añadido, en zonas rurales, donde la necesidad médica es más compleja, cuando tú tienes que desplazar para llegar a un sitio médico, para diagnosticarte, para poder acceder a tus medicinas, es donde tienes más valor añadido. Hay diferentes casos, está el caso de zonas deprimidas, donde no tienes infraestructura de transporte, digamos carreteras, está el hecho de zonas donde igual tienes una masa de agua o tienes montañas, entonces igual si tienes un lago, resulta que para conducir alrededor del lago te tiras 45 minutos y en tron lo cruzas en 15-20 minutos, entonces es un caso típico. Zonas con muchas islas, imagínate Filipinas, Japón, en el norte de Europa, en Dinamarca, en Noruega, hay zonas que hay muchas islas, estas islas tienen infraestructura, pero igual no siempre tienes la última máquina para diagnóstico en todas las islas, entonces poder tomar muestras de sangre en un pequeño centro ambulatorio y poderlas mandar a un laboratorio donde ya tenga mejor equipo, pues es muy interesante. Si luego tienes una enfermedad y necesitas una medicina muy específica para tu enfermedad, que no la tienen normalmente en la farmacia, pues te pueden mandar tu medicina específica en dron, en lugar de tener que mandar un conductor que tenga que ir especialmente ahí. Te puedes imaginar, pues, como correos para llegar a pueblecitos pequeños que estén muy aislados, es un servicio que es muy caro si necesitas mandar un conductor. Entonces, en sitios donde se manden muchísimos paquetes y haya mucho volumen, te vale la pena tener un conductor. Pero en sitios donde haya poco volumen o no se da el servicio o no se da todo lo frecuentemente que se podría dar y poderlo hacer con dron te permite aumentar la frecuencia o dar servicios en sitios donde ahora directamente pues las empresas deciden no dar servicio porque no les sale a cuenta. Pero te supongo que también el tema de la autonomía será un reto importante, ¿no? ¿Por qué qué duración tiene un vuelo con los drones terrestres? Porque ya tenemos que hablar con los drones terrestres. ¿Qué autonomía tienen? Pues depende. Un multicoptero, multicoptero envuelve todo lo que sería, pues desde Ingenuity, que tiene dos hélices, hasta un quadcoptero típico. Hasta dos de motores que puedan tener. Estos por física normalmente tienes vuelos que te pueden durar hasta unos 20 y si empujas mucho hasta 30, 40 minutos. Pero esto es mal de eficiencia. En condiciones reales donde tienes viento y puedes tener lluvia, al hacerlo más robusto normalmente te baja el range, te baja el tiempo. A nivel de kilómetros, la distancia que puedes recorrer con estos es entre unos 10-20 kilómetros. Si estamos hablando de un avión, de la misma forma que un helicóptero vuela menos que un avión, pues con un avión eléctrico puedes hacer fácilmente 60-80 kilómetros. Si lo haces muy, muy eficiente, puedes pasar de los 100 kilómetros, pero es más complicado. Sobre todo para un dron de carga, que es un dron de unas características donde no es lo último en eficiencia, sino que está más optimizado para poder llevar volúmenes, para ser robusto y si quieres que funcione cuando haga viento, cuando llueva, cuando nieve, cuando va calor, cuando hace frío, pues acabas imponiendo ciertas limitaciones de eficiencia para hacerlo más robusto. Entonces, con un dron eléctrico multicóptero estamos hablando de unos 10-20 kilómetros con mucho. Con un dron eléctrico que sea de forma avión o un avión de despegue vertical, podemos llegar hasta unos 80, 100, 120 kilómetros, se lo haces muy eficiente. Si el motor de empuje lo pasas a gasolina, entonces ya podrías hablar de hacer cientos de kilómetros. Lo que pasa es que vos entras en un motor que tiene sus ventajas e inconvenientes. Un motor eléctrico te simplifica en ciertas maneras, pero a la vez tienes que mantener unas baterías que hoy en día están desarrolladas hasta cierto punto. El futuro es obviamente eléctrico. Si hoy en día necesitas hacer 300 kilómetros, vas a pasar probablemente por utilizar... Oye, perdona que te interrumpa. Perdona que me interrumpa, me parece que estamos en una fase... A ver si les podemos escuchar. Yo no sé si tú tienes... ¿Puedes escuchar el audio? El de la NASA no lo puedo escuchar, pero estaba siguiendo un poco los subtítulos. Ahí. Bueno, vamos a ver si conseguimos... Yo creo que es que no están hablando. Sí, estaban hablando, estaban hablando sobre alguna información. He podido leer que estaban empezando a recibir datos de la Deep Stage Network y estaban explicando que están recibiendo datos de telemetría, pero no de vídeo, porque son incapaces de pasar vídeo en tiempo real. Claro. ¿Cuándo crees tú que podremos ver las primeras imágenes? Pues unas horas más tarde, el vídeo se va a descargar a The Ingenuity, que es el Multicóptero, a Perseverance, que es el rover, y Perseverance, para datos de alta capacidad, probablemente se lo pase a la Mars Reconnaissance Orbiter, que es uno de los satélites que tiene la NASA orbitando en Marte, y este es el que le va a pasar la información a la Deep Space Network, que se conforma por varias antenas en tres sitios del mundo. Están en Estados Unidos, luego hay unas antenas en Madrid y otras que están en Australia, para desde cualquier lado siempre poder tener algunas recibiendo. y estas antenas van a recibir el vídeo a cierta velocidad, no va a ser una retransmisión a tiempo real. Se va a enviar la información poco a poco y luego podemos ver. Entonces, primero tenemos información de que el dron ha volado o no ha volado, la telemetría, que es la que tiene información de los sensores básicos a nivel código, y si huela el dron y es capaz de mandar el vídeo a Perseverance, esta información se va a mandar luego, se va a comprimir, se va a descomprimir, y la podremos ver más tarde. Oye, parece que, por lo que estoy leyendo, es que se ha confirmado que se han recibido todos los datos, ¿no? Pues ahora mismo no lo sé porque no puedo leer la información. Sí, están diciendo que los actuadores... Está hablando que todos los actuadores, ¿no?, que están... Exacto. Están midiendo la temperatura de los motores... La telemetría es la información de los sensores, es lo que te permite saber si los movimientos que está realizando el dron son los que tú esperas, si estás siguiendo tus órdenes, si los sensores se están comportando, entonces tienes información que se te va enviando para conocer el estado del dron internamente. A mí es que lo que me parece alucinante es que el primer vuelo ya se ha hecho a las nueve y media de la mañana. Sí, ahora mismo desconozco la hora, pero... Claro, tú primero las cosas pasen en automático y luego recibes la información poco a poco. Pues si quieres dejamos un poco las imágenes de la NASA en directo. This is Dan Link, handing off to Flight Control for telemetry analysis. This is Flight Control confirming that we have PVRs from Ingenuity. Ingenuity reporting, having performed spin-up, take-off, climb, hover, descent, landing, touchdown, and spin-down. Ahora sí que ha funcionado el vuelo y ha aterrizado de una pieza. De nada, fenomenal. A celebrar, ¿eh? Aquí está la NASA celebrándolo. ¡Qué bien! Realmente un éxito de la NASA, ¿eh? ¡Qué éxito! Oye, a mí todavía me hace mucha ilusión todo este tipo de cosas. Mira, se ha visto la información que esto es la telemetría. Nosotros utilizamos gráficos parecidos. Donde se ha visto un gráfico donde el drone sube, se ha visto el altímetro marcando que se ha llegado hacia la altura y luego como ha descendido y ha tocado. Entonces, con esta información de telemetría, sin tener vídeo, se puede saber que el drone ha funcionado y como tiene que funcionar. Bueno, Oriol, entonces podemos decir que estamos ante un granito. O sea, es la primera vez que un drone, un helicóptero, de manera autónoma, vuela en el espacio exterior. ¿Es así? Sí, en otro planeta, con un vuelo atmosférico. Obviamente, la nave que aterrizó Curiosity voló, pero volaba con retrocohetes. En este caso, estamos hablando de utilizar la atmósfera para mover unas palas, para moverse. Entonces, es un hito. Esto es la primera vez que pasa en la historia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La verdad es que... Mira, se ve una fotografía del drone volando. ¡Qué maravilla! Seguro que seguramente nos llegará con alta resolución dentro de un tiempo. Pero bueno, ya el hito está aquí. Repasemos todos los grandes hitos que ha tenido que ocurrir para llegar a este punto. El helicóptero ha tenido que sobrevivir al crucero a Marte y aterrizar en el planeta rojo. Desplegarse con seguridad la superficie desde el vientre de la nave. Mantener el calor de forma autónoma durante las intensas y frías noches marcianas. Cargarse de forma autónoma con su panel solar. Comunicarse con éxito con el helicóptero a través de la estación base del helicóptero en Marte. Y sí, la primera prueba de vuelo experimental en otro planeta ha tenido éxito. Esto es una maravilla. Exacto. Hay vuelos... ¿Tú cómo lo vives? ¿Tú cómo lo vives? Yo porque soy un apasionado, pero ¿tú todo esto cómo lo vives? O sea, como una persona que se dedica a esto en la Tierra, con una tecnología similar, ¿no piensas que es una maravilla? Es un método muy importante, sobre todo porque en el futuro permitirá que rovers, que ahora mismo se pasan mucho tiempo mirando piedrecita a piedrecita y buscando sus rutas, tengan soporte externo para poder planear mejor las misiones. Ya están ahí las imágenes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Veo que utilizan Mac también. ¡Qué maravilla! Felicidades a la NASA porque es una misión con... Ha tenido... Es una misión que fue implementada por políticos que pusieron presupuesto y pidieron a la NASA que lo implementara y la NASA que ha implementado con éxito a una primera prueba de estas características. Oye, pues hay dos grandes hitos, dos grandes hitos. Uno, este, y otro, el segundo hito, es que es la primera retransmisión en directo que hace Aviación Digital Televisión para cubrir este tipo de eventos que sigo insistiendo y seguimos insistiendo. Es importante que haya un canal dedicado al espacio y a las misiones espaciales en español. Y Oriol, muchísimas gracias, ¿eh? Porque, bueno, eres nuestro primer invitado que esperamos que podamos contar contigo más veces. Si no te importa, claro. Por supuesto, si el tiempo me lo permite... Y el tiempo... La exploración espacial es mi principal pasión. Y para mí siempre es un placer estar alrededor de estas misiones. Oye, qué maravilla. Bueno, yo no sé qué decir, ¿no? Sobre todo la ilusión de conseguir el objetivo. Enhorabuena para toda la gente de la NASA. Enhorabuena para todos los que han puesto el dinero, que también es una parte importante de proyectos de este tipo. También recordar que en la misión esta de Marte hay empresas españolas también que participan en el... Creo que es en toda la parte de sensores de meteorología, etcétera, etcétera, que también estamos ahí. Y nada, yo creo que, como todas estas cosas, es un gran triunfo para el hombre, ¿no? España ha mandado, creo que, cuatro estaciones meteorológicas a Marte. A la de Curiosity, que sufrió algún percance en el aterrizaje, pero ha seguido funcionando y ofreciendo datos. La de Phoenix, ahora la de Perseverance, no sé si me olvido alguna. Pero sí, España está especializado en proverde, sensores meteorológicos, y en cada misión que la NASA manda a Marte, hay una estación española implementada ahí, y la siguen pidiendo. Pues, Oriol, de nuevo, muchas gracias. Has visto que teníamos un límite de tiempo a la una. Sí, tengo que salir a la reunión. Gracias por tus obligaciones. Nada, ha sido una conversación rápida esta mañana con la NASA, para que estuviera todo a tiempo. Pero, bueno, que, oye, que muchísimas gracias. Esperamos contar contigo en otras veces. Ha sido muy ilustrativo, sobre todo, pues, con una persona como tú, que está metida en el mundo de los drones, no solo como responsable, sino a la empresa que os dedicáis precisamente al tema del transporte de mercancías, o de pequeñas mercancías con drones. Estáis siempre aquí invitados, y esperamos verte muy pronto. Muchas gracias. A vosotros. Una pequeña recomendación. Hay un blog en español que es magnífico, que lo sigo desde hace más de 10 años, y soy amigo personal del autor, que es el blog de Daniel Marín, que se llama Dureka. Está bajo la plataforma Naukas. Probablemente escribir un artículo hoy o mañana sobre el tema, y el que se quiera informar más sobre cómo funciona el vuelo y por qué ha sido importante, ahí seguro que encontrarán la mejor información. Pues perfecto, así lo haremos. También nos haremos eco en aviación digital. Y nada, de nuevo, muchas gracias, y esperamos verte pronto, y muchísimas gracias por tu conocimiento y por haberlo trasladado a todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Perfecto, saludos. Un placer. Hasta luego. Pues nada, hasta aquí ha sido todo. Muchísimas gracias. Como siempre, pues mil perdones por los fallos iniciales que hemos tenido con el tema del audio y con la conexión telefónica. Y bueno, pero al final lo hemos conseguido. No hay reto que no tenga sus dificultades y nos ha hecho mucha ilusión que esta primera retransmisión pues haya sido sobre un hito tan importante, ¿no?, que ha conseguido la NASA, que volar un helicóptero de forma autónoma, un dron, que se puede hablar que es un dron, de forma autónoma en Marte. Y pues nada, seguiremos con este tipo de retransmisiones. El día 26 vamos a tener que, como bien sabéis, enviamos un astronauta europeo, concretamente francés, a la estación internacional y intentaremos contar otra vez con especialistas para que nos vayan comentando, ¿no? Con el objetivo, insisto, de tener un canal sobre misiones en el espacio, sobre todo lo que es el espacio extraterrestre en español. Muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos pronto. Muchas gracias.